Son las 7 de la noche, entonces quemaron las espaldas de los mulatos en el África, ahora se han muerto, ¡ah! ¡De María! ¡Juntaquín se llama la familia para inspirar! Hay reunión en el África, hay reunión en el África, rítmica y musical. Tiene un músico mayor, y le dice a todo el mundo, que empiece la afinación. Por eso vengo a aplaudir, y quiero felicitar, y decir un homenaje. Por lo lindo que es la música, en ella no hay distinción, de clase ni de color. A todos los productores, y a aquellos grandes maestros, aquí vengo a aconsejar. Que den la oportunidad, a músicos y cantantes, que saben tocar y cantar. Este mensaje es con cariño, a todos los pueblos y par. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Cada pueblo expresan sus sentimientos, por no ponerse a llorar. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Dejen la mafia, señores, y den la oportunidad a lo nuevo. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Por toqueras que uno va, la música es celestial. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Decir música, señores, es decir, el idioma universal. La música, el idioma universal. La música, el idioma universal. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Por eso a la América Latina, mi mensaje vengo a dedicar. Hay reunión en el África, rítmica y musical. En cualquier idioma que se interprete, la música siempre es igual. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Pero la música, señores, la música me invita a gozar y a bailar. Hay reunión en el África, rítmica y musical. Hay Washington y Tuletino, aquí te invitan a gozar. La música, el idioma universal. La música, el idioma universal. Los amores están sonando y la gente viene ya a bailar y a gozar. Los amores están sonando y la gente viene ya a bailar.